palabras tan lindas, yo creo que el mejor honor es decir que somos profesores de la universidad y de la facultad de medicina, gracias de nuevo, pensando en qué podría ser productivo para todos en un ambiente donde puede entrar muchísima gente, entonces quise hablar algo del estado del arte en rehabilitación infantil que tiene tanto impacto desde el punto de vista del manejo de los niños y es en cómo estamos evaluando. Vamos a trabajar entonces varios puntos importantes como lo que están viendo en la pantalla, vamos a justificar por qué estamos haciendo lo que les voy a contar, cuáles son las escalas más importantes y cuál es su aplicabilidad, los objetivos como tal de valorar y en qué condiciones y el impacto y peso epidemiológico que tienen no sólo para nosotros en el área de la salud, sino para las mamás y las familias que tienen niños en situación de discapacidad. Cuando hablamos de evaluación entonces pues estamos hablando de un concepto muy amplio, es una palabra que desde el punto de vista epidemiológico abarca muchísimas cosas, pero en el ámbito de lo que es el niño en situación de discapacidad necesitamos hablar de calidad de vida y entonces en ese concepto pasamos un poquito la página de hablar de curación porque la mayoría de las veces no lo podemos hacer, no sólo en estos niños sino en otras muchas patologías o situaciones en salud, sino que nuestro objetivo es mejorar calidad de vida y hacia allá unimos todos nuestros esfuerzos. Entonces por esa razón vamos a evaluar no sólo el niño en su contexto inicial sino que vamos a evaluar las necesidades que tienen el niño y la familia para así orientar los procesos de rehabilitación infantil dentro de un contexto donde hay una familia, hay un grupo social y hay un niño como ente fundamental de todo ese entorno que necesita nuestra intervención. ¿De dónde vienen todos los modelos de evaluación de discapacidad desde hace muchísimos años? Y definitivamente en ese contexto estamos totalmente variando desde hace la década de 2000, 2010 los conceptos anteriores que teníamos. Como ustedes ven en la diapositiva desde el año 1980 estamos hablando... Perdóname, pon la presentación, ¿estás con la cámara contigo? ¿Aquí? Sí, pon la presentación como al principio, por favor. ¿Aquí, Miriam? ¿Nubia? Es que no estamos viendo la presentación, te quedas... No, no se comparte pantalla. Ah, espérame entonces dos segundos, yo miro dónde comparto. Sí, señora, ahí a la derecha. Sí, señora, ahí a la derecha. ¿Aquí? Está muy bien, perfecto. Ah, bueno. Ya quedó bien, gracias. Perfecto, gracias a ti, Nubia. Bueno, entonces estábamos hablando que los modelos de valoración de la discapacidad ha cambiado a través del tiempo. En los años 1980 estábamos en los modelos de valoración donde hablábamos de tres entidades o de tres definiciones muy puntuales en el momento. Deficiencia, discapacidad y minusvalía. La palabra minusvalía era, es una palabra que actualmente la tenemos completamente borrada de nuestro concepto diario y a eso nos ha ayudado todas las nuevas investigaciones en lo que tenemos que hacer en discapacidad. Entonces, como ustedes ven, desde el año 1980 estamos hablando de la necesidad de clasificar las características importantes de las enfermedades, pero en ese momento y hasta el año 2001 estábamos hablando de... Perdón, Doris, no se ve la pantalla, yo no veo que esté compartiendo. ¿O ustedes ven? Qué raro, ¿por qué? ¿Qué pasará? Se quitó, ya ahí al fondo se ve ya. Ahí está perfecto. Perfecto, ¿qué será? Porque no he movido nada. Bueno, bueno, esperemos. Cuando pase algo me dicen, tengan la onda. Entonces, ¿qué estamos viendo desde el punto de vista básico? Que desde el año 1980 al 2001, las condiciones de discapacidad eran evaluadas por lo que el niño y el adulto en ese momento no tenían. Y todo estaba como dentro de un mismo colchón. Entonces, mirábamos lo que el niño no tenía, lo que el niño no era capaz de hacer y sobre eso clasificábamos. ¿Qué pasó a posteriori, afortunadamente, para nosotros? Entonces, a posteriori, lo que el niño hace es trabajar un entorno muy valioso que nos da la posibilidad de... Perdónenme, un poquito yo miro cómo paso la diapositiva. Nos da la posibilidad de trabajar en entornos mucho más unidos al niño y funcionando desde el punto de vista básico para dar posibilidades de que hablemos no en base a la discapacidad, sino con base en la capacidad o en las habilidades que tiene el niño que lo hacen funcional dentro del entorno y no con base en las discapacidades o en los defectos, por decir una palabra. Y eso cambió todo el concepto. Y en ese contexto, entonces, se empezó la versión para niños y adolescentes que va desde el año 2007 tratando dentro de ese contexto de poder evaluar las cosas buenas que tiene el niño, la capacidad que tiene de desempeño en el medio y no lo que tenía mal. Y en ese contexto sale la clasificación internacional de la funcionalidad y no de la discapacidad. Como ustedes ven, estamos evaluando lo bueno, lo que es capaz de hacer. Estamos trabajando no la minusvalía, no las deficiencias y eso nos da unos entornos importantes de trabajo. Sobre ese contexto, entonces, estoy intentando pasar la diapositiva. Sí, pero no me da, cuando paso, voy a, aquí están viendo la pantalla. Sí. Perfecto, aquí sí la paso. Perfecto. En el año 2007 empieza la versión para niños y adolescentes que nos da la posibilidad de hacer clasificación diferente del contexto, de hablar de interacción social y de mirar al niño como un entorno de familia y un entorno social importante. En ese momento cambió todo lo que significaba la evaluación del niño en el mundo. Se hizo una evaluación para ellos y para los adolescentes. Se establecieron las necesidades de las políticas sanitarias y sociales que se necesitaban en ese momento y se empezó a hablar de función. Y eso nos cambió la vida a todos. Porque dentro de ese contexto empezamos a hablar de que hay diversidad, pero que esa diversidad no tiene por qué ser diferente desde el punto de vista de que es menos que otro. O sea, la diversidad también es igualdad. Y empiezan todas las instituciones en salud a hablar y a dar a conocer a las familias las condiciones importantes de sus niños, siendo la parálisis cerebral la mayor condición de discapacidad que se tiene. Y empezaron a enseñarle a las familias cuál era su situación en salud. Empezamos a hablar menos de enfermedad. Empezamos a hablar de una situación en salud que tiene el niño o el adolescente. Cuáles eran sus capacidades y cómo podíamos evaluar esa funcionalidad que tenía el niño con respecto a sus otros contextos. Y aquí viene todo el entorno de lo que se llaman las escalas de valoración o de evaluación. Dentro de esas escalas, entonces hablamos de escalas que evalúan los diferentes dominios de desarrollo en el niño y adolescente que tiene que ver con el desarrollo motor grueso, el desarrollo motor fino, el entorno funcional, el desempeño escolar y el juego. Y eso nos cambió absolutamente todo a todos los profesionales de la salud y a las familias que tienen niños en situación de discapacidad. ¿Qué tenía entonces en ese momento la investigación en salud que tener en cuenta para aplicar las herramientas de evaluación de manera juiciosa? Lo que tienen en este momento desde otros puntos de herramientas a otras enfermedades o patologías. Debían de definir muy bien la funcionalidad del niño, diseñar planes de intervención, porque la idea no era solo evaluar sin decir que se iba a hacer. Había que unir las dos cosas. Había que determinar si lo que es. Señor. ¿Cómo va a dar? Ah, bueno. Había que determinar. Disculpa, María Costanza Ramírez, por favor, cerrar el micrófono. Igualmente le pido a toda la audiencia tener ese cuidado. Disculpa, Doris. No, señora, gracias. Tranquila. Entonces, ¿qué era importante en ese momento? Diseñar herramientas de evaluación adecuadas para cada dominio, pero diseñar planes de intervención y determinar la eficacia de esos planes de intervención. O sea, la idea era hacer que las herramientas se aplicaran bien, se aplicaran para lo que son, sirvieran para diseñar intervenciones y para mirar si servían las intervenciones. Entonces, como ustedes ven, es otro contexto para promover espacios basados en la evidencia y facilitar la comunicación en todas las disciplinas que involucraban al niño. Disciplinas médicas y disciplinas no médicas que tenían que ver con el niño en situación de discapacidad y en general o con riesgo de padecer. Entonces, en ese contexto viene todo lo que tienen que ver las escalas con la parte epidemiológica referidas específicamente a que las escalas tengan las características de norma y de criterio desde el punto de vista de que digan lo que tienen que decir, de que evalúen para la cual fueron hechas, que las personas o la cohorte de pacientes para las cuales fue aplicada sean las cuales yo las estoy aplicando y que tengan un sistema de puntuación con unos parámetros de normalización o de regulación para que haya un campo de referencia. Y entonces, todas estas escalas que en este momento estamos usando y aplicando tienen todo lo que tiene que ver con la validez de criterio, de contenido y de constructo para que sean suficientemente de peso en la evaluación del niño y que tengan un valor concurrente y un valor predictivo para mirar resultados futuros de las intervenciones que vamos a hacer. Y en ese contexto, que sean reproducibles tanto para la persona que lo evalúa y lo vuelva a evaluar en un tiempo, sino para diferentes personas. Eso es entonces tanto la consistencia interna como la consistencia externa que deben de tener las escalas y así es lo que estamos haciendo en este momento. Todas estas propiedades psicométricas de las escalas nos dan la seguridad de que estamos aplicando juiciosamente las escalas para lo que fueron hechas y que nos van a servir en el niño en situación de discapacidad o con riesgo de parencia. Entonces, como les decía, tenemos escalas para función motora gruesa, escalas para función motora fina y escalas para funcionalidad, relación social, juego y escolaridad. Y en ese contexto, entonces, les voy a hablar de las más importantes de manera corta para que las conozcan dentro del contexto porque a muchos niños, a las mamás les explicamos qué es lo que estamos evaluando, para qué lo hacemos y hacemos parte a las mamás de la evaluación y todo el personal en salud consideramos que debe estar con conocimiento de este tipo de aplicaciones para que les podamos dar la utilidad que tienen, que es muy valiosa. Como ustedes ven, miren que estamos hablando de una de las mejores escalas en evaluación de función motora gruesa en los niños y estamos hablando del año 89. O sea que lo primero que es de anotar es que esto no es nuevo, esto lleva varios años y décadas más bien haciendo un soporte epidemiológico juicioso. Una de las más importantes es el GMFM, que es una escala para evaluar la función motora gruesa, donde como ustedes ven es simple. Una de las grandes características de todas estas escalas es que son muy fáciles de usar, necesitan un entrenamiento obvio, personal con entrenamiento, pero no son escalas que estén midiendo nada más de lo que ordinariamente está haciendo el niño en su edad. Entonces miren que estamos evaluando la posición de decúbito y volteo, C de estación, gateo, BIP de estación y deambulación. Recuerden que estamos evaluando función motora gruesa. Esta función motora gruesa se categoriza, son variables cualitativas que yo miro dentro de mi evaluación y les pongo un número, las califico ordinales, la mayoría son así. Entonces las califico de 0 a 3 desde el punto de vista de 0 no se puede hacer nada y 3 la tarea es completa. Y así voy con todos los ítems para que me dé una puntuación juiciosa de lo que está haciendo el niño. ¿Qué es lo importante? Que estoy mirando cómo el niño lo hace, si lo hace, pero no si lo hace muy bien o perfecto. Estoy mirando si lo hace. Eso es importante porque recuerden que estamos viendo niños en situación de discapacidad, en una alteración motora, con lo cual en un momento dado el niño no lo hace perfecto. Pero a mí no me interesa que lo haga perfecto, me interesa que lo haga. Entonces en ese contexto, la calidad de ese movimiento y la perfección en este momento para estas escalas no es importante. A mí me interesa que lo haga. Eso me da mayor posibilidad de hacer más funcional el niño y no más perfección, que no es lo que estoy buscando. Todas estas escalas, a partir del año 1997, tienen un sistema de graduación de 5 niveles de gravedad dependiendo de la edad. Entonces miren que a medida que vamos caminando a través del tiempo en los procesos de evaluación, vamos siendo mucho más exquisitos en los grupos de edad porque ustedes me entenderán obvio que no es lo mismo evaluar un niño que tiene 1 a 2 años a un niño que tiene 12 años. Entonces cada grupo de edad tiene sus diferentes calificaciones que me dan la posibilidad de nivelar de manera juicioso si el niño tiene un nivel motor 1 donde está muy funcional, como ustedes lo ven aquí en la pantalla, un niño que es capaz de desempeñarse sin ningún tipo de ayuda técnica y sin cuidador o un niño que tiene un grado 5 donde necesita el cuidador y está en silla. Esto es lo mejor que nos ha dado la investigación en salud en evaluación de niños en situación de discapacidad porque el gross motor 5 aquí y en Estados Unidos y en Australia y en cualquier otro país del mundo significa lo mismo. Entonces nos da posibilidad de hacer comuniones de evaluaciones donde no importa donde esté, estamos evaluando de la misma manera. Entonces es muy importante. ¿Qué más nos da la clasificación? Nos da pronóstico. Entonces nos da la posibilidad de decir cómo se comporta un niño de acuerdo a su curva para que de tal manera, dónde es el punto de mayor desarrollo y cuándo entra en una meseta de acuerdo a su nivel. Y esto es algo mundial. Entonces nos da la posibilidad de comunicación en cualquier sitio donde estemos. Y nos da pronóstico porque nos dice hasta cuándo el niño es capaz de desarrollarse de la mejor manera y hasta cuándo entramos en meseta. Entonces miren que todas estas cosas son muy importantes y además de todo lo que les estoy diciendo nos aconseja cuando yo debo entrar a hacer intervenciones de todas las áreas. Intervención en profesionales de terapia, intervención en manejo quirúrgico ortopédico, en manejo neuroquirúrgico, etc. Entonces también nos dice a todos los profesionales de la salud dónde podemos entrar en el proceso de evaluación del niño para mejorar calidad de vida. No estoy diciendo perfección, estoy diciendo mejorar calidad de vida. Hay unos niños que llegan a entornos muy buenos, muy funcionales, otros no tanto, pero en todos hay muchas cosas que hacer. La segunda escala que utilizamos con nuestros estudiantes y residentes en la universidad es la escala que nos da posibilidad de mirar cómo se desempeña el niño dentro del hogar, la escuela y la comunidad. Esto se llama la Functional Mobility Scale. Es una escala que nos dice cómo es de funcionar el niño para mirar si es capaz de desempeñarse en las áreas sociales, si se puede ir a la escuela o no, porque es específicamente para mirar distancias en hogar, escuela y comunidad, clasificándolo en grados. Es una escala que también es mundial, la trabajamos todos. En la FMS podemos decir en cualquier parte del mundo que es nivel 5-1 y también nos ayuda. Entonces este es un contexto importante cuando, además de mirar cómo está el niño desde el punto de vista de función motora gruesa, cómo está el niño para ser capaz de desempeñarse en el entorno, escuela y comunidad, que necesitamos, porque al final todo lo que queremos con los niños es que lleguemos a esos espacios. Hay una tercera escala que es muy importante para niños pretérmino hasta los 18 meses, que es la escala de Alberta. La escala de Alberta nos dice desde el punto de vista de esa cohorte de pacientes, niños pretérmino y hasta los 18 meses, cómo se encuentran sus características motoras gruesas. Nos da percentiles y nos dice de manera juiciosa cómo se comporta el niño en las diferentes áreas. Esta es una escala que utilizamos solo en los niños pretérmino y de riesgo. Entonces, como ustedes ven, de acuerdo a donde estemos, de acuerdo a la edad del niño, estamos aplicando diferentes escalas para poder evaluar pronóstico, funcionamiento. Y eso lo llevamos a una escala de percentiles que ya están completamente estructurados, que nos dice en qué nivel se encuentra el niño. Y en ese orden de ideas nos da signos de alarma, nos pone a que tengamos bandera roja y sobre ese contexto que podamos intervenir de manera temprana. Para habilidad motora fina tenemos escalas importantes que también se trabajan más o menos desde el mismo contexto. Mire que les estoy hablando del año 2006, propuesta por el Instituto Karolinska, con todos los soportes epidemiológicos fundamentales y evaluamos cómo se comportan las manos, tanto aisladas como en conjunto, teniendo en cuenta todo lo que significa la utilización de miembros superiores para todo lo que es la parte escolar, social, etc. Miren que también esta escala divide o clasifica al niño en los cinco niveles para de esa manera también pegarnos a la otra escala motora gruesa. Es una escala mundial y podemos decir que el niño tiene un gross motor 3 y un max 3 y todo el mundo nos está entendiendo. Entonces en este momento estamos unificando todas las evaluaciones que lo puede hacer cualquier persona que tenga en contacto con el niño y podríamos de manera juiciosa si tenemos una historia clínica de cualquier parte del mundo cuando nos digan qué tiene de max y qué tiene de gross motor, no importa en el lenguaje que estemos o en el idioma en que estemos, podemos saber perfectamente cómo evaluaron al niño. Y hay una escala específica para niños semiparéticos que nos ayuda a mirar cuánto es útil o cuánto trabaja la mano semiparética dentro del entorno de agarre bimanual importante en todos los niños que no tienen un compromiso de cuatro extremidades sino que tienen compromiso solo de un hemicuelo. También es hecha en el Instituto Karolinska y les vuelvo a mostrar que no son escalas muy nuevas son escalas que llevan mucho rato y entonces en ese contexto son escalas que tienen mucho soporte desde el punto de vista epidemiológico. Está en internet, es una muy buena escala, tenemos autorizaciones, es free y eso nos da la posibilidad de utilizarlo y de poder hacer investigación común. Y por último tenemos las escalas que me dicen cómo funciona el niño dentro del entorno para complementar toda esta evaluación funcional y dentro de ese contexto pues vamos a completar esa evaluación que necesitamos en el niño que tiene algún tipo de discapacidad para mirar los objetivos terapéuticos. Y ahí tenemos dos escalas muy importantes, una escala de independencia que es el WIFIM es una escala hecha en Búfalo, en Estados Unidos, con muy buen soporte terapéutico miren también que es desde el año 1991 y mira todas las tareas que el niño puede hacer y cómo las hace. Aquí están todos los ítems que maneja, autocuidado, control de sínteres, movilidad, locomoción, comunicación e inteligencia social. Entonces como ustedes ven, todas estas escalas nos ayudan de manera muy juiciosa junto con la Pediatric Disability Inventory que es una escala, el WIFIM es hecha para niños desde los entre el 0 hasta los 8 o 12 años y el Pediatric Disability Inventory puede ser hecha hasta los adolescentes y adultos hasta los 20 años. Entonces aquí completamos dos escalas que nos sirven para evaluar de manera muy juiciosa la capacidad que tiene el niño de desempeñarse en el medio. El Pediatric Disability Inventory tiene una característica muy importante y es que evalúa cuánto necesita el niño y adolescente de soporte de su cuidador y eso es muy valioso porque necesitamos entrenar a padres y cuidadores sobre todo lo que debe hacer el niño. Entonces en ese contexto orientamos los espacios de estas escalas funcionales a lo que tiene que ser la actividad y la participación para verdaderamente llegar más allá de una casa, llegar a hogares donde los niños reciben algún tipo de intervención, llegar a escuelas y colegios y llegar a toda esa parte social. Entonces con la valoración de estas tres escalas nos da la posibilidad de mirar y de correlacionarlas unas con las otras. Entonces los dominios, por ejemplo, del Pediatric Disability Inventory se correlacionan de manera significativa con la función motora gruesa y la función motora fina. Entonces como ustedes ven, están las escalas específicas para cada dominio, pero las tres se correlacionan para decirnos a nosotros si usted evalúa bien a ese niño o a ese adolescente que necesita saber cómo está, tiene herramientas importantes que nos dan la posibilidad de mirar cómo estamos en el momento, qué tipo de intervención voy a hacer y qué espero de lo que estoy haciendo y el pronóstico. Entonces todo ese contexto, aquí correlacionamos absolutamente todas las escalas donde las unas y las otras tienen completa confiabilidad desde el punto de vista de lo que puntúa una con referencia a la otra. Todas las escalas entran en un espacio ya estadístico donde tenemos lo que se llaman los ítems map que nos dan la posibilidad de manera juiciosa de decirnos qué se evaluó y qué podemos proponer en espacios de intervención. Esto es muy importante, por ejemplo, para cuando necesitamos apoyo de terapia física, ocupacional o lenguaje, podamos hablar el mismo idioma, de decir, esto es el, tenemos este proyecto, estas son las metas generales, proponemos realizar todas estas actividades para llegar a estas mismas metas y así no perder recursos. Esto es un artículo muy importante del 2011, donde nos dice cuáles son las mejores escalas para hablar de calidad de vida y función y pues les estoy diciendo que es lo que en este momento está aconsejando el mundo y es lo que estamos haciendo nosotros dentro de nuestro entrenamiento a estudiantes de pregrado, internos y residentes, para que ellos conozcan cómo se deben de hacer las cosas y lo hagamos de esta manera, estructurando el proceso de evaluación y teniendo metas a corto, mediano y largo plazo. Existen otras escalas fundamentales que dentro del proceso las podemos aplicar o no, de acuerdo a lo que tengamos, pero les estoy diciendo lo mismo. Todo se está clasificando de 1 a 5, entonces tenemos escalas mundiales para evaluar cómo el niño come y bebe, escalas mundiales para evaluar cómo se comunica y esto pues nos da la posibilidad de decir que un niño independiente de donde esté, lo evaluaron en España o lo evaluaron en China, tiene esta clasificación en estas escalas funcionales, es lo que el mundo nos está enseñando en este momento en la investigación de la situación de discapacidad del niño y pues la idea es que lo estamos haciendo. Esto es como el, la poster pequeñísimo de cómo nos están enseñando en este momento la clasificación en todas las de 1 a 5 para hablar el mismo idioma y esto es la propuesta definitivamente que también hace la investigación en rehabilitación infantil para trabajar la implementación de las escalas y tener un enfoque racional. Entonces, ¿qué nos enseñan? Una buena historia clínica y un examen físico que siempre van a ser los primeros en la evaluación del niño, realizar pruebas funcionales de acuerdo a lo que les estoy contando, implementar programas de rehabilitación con metas claras, con propuestas concretas a todo el personal en salud que pueda intervenir, tanto médicos como personal en terapias, evaluar medidas de impacto de nuevo con las pruebas funcionales, mirando si hay algún tipo de cambio y dependiendo de lo que uno encuentre, pues replantear los programas de tratamiento de acuerdo a eso, siendo racional en el recurso, no ordenando miles y miles sesiones de intervenciones que no tienen impacto y olvidándonos del niño como un ser que quiere jugar independiente de las capacidades que tenga, que quiere estar en casa y no con agendas específicas en sitios de intervención las 12 horas al día, 8 horas o 9 horas y dejando de compartir con su familia, en el colegio. ...puesta intervención en general de lo que estamos haciendo ahora en el programa de rehabilitación infantil y lo que nosotros pues estamos enseñándole a los estudiantes de pregrado y posgrado en nuestra unidad. Muchas gracias, Nubia y todos. Profesora Valencia, muchísimas gracias por su ilustrativa presentación. Voy a pedirle a la audiencia que formule sus preguntas a través del chat. Entretanto, yo quisiera hacerle una pregunta a la profesora Doris, en el sentido de los derechos de los niños, todas estas pruebas que usted nos muestra, ¿cómo lograr que los niños puedan acceder a ellas en nuestro medio? ¿Y cuál es esa vía? Sí, señora. Lo que estamos haciendo nosotros dentro de la práctica médica en hospitales es la palabra como tal, por decir algo, Grossmotor Funcionismo, pues no se va a encontrar en el CUPS, pero dentro de los CUPS hay descripción de actividades que se pueden equiparar a lo que se hace en la aplicación de la prueba y se piden con ese código CUPS. Entonces, hay varios códigos CUPS que nosotros hemos, decir algo como relacionado con la aplicación de la prueba y se piden. Esos códigos CUPS están dentro del plan básico. Entonces, uno lo escribe en la historia, escribe las necesidades de la mejor evaluación de acuerdo a lo que quiere hacer y pide con ese código CUPS la prueba que necesita, que quiere, no necesita ni ponerle nombre, simplemente de acuerdo a lo que uno quiera, evaluar función motora gruesa, función motora fina, evaluar desempeño funcional, etc. Y uno, con ese código CUPS, las EPS lo autorizan y uno lo puede hacer en consulta. Nuestro tip fue equiparar a un código CUPS todas estas pruebas funcionales y lo estamos haciendo. De hecho, cuando, por ejemplo, los residentes salen de pediatría o de fisiatría, ya saben cuál es el código que estamos equiparando y en ese contexto lo pueden pedir. Lo mismo el médico general. O sea, son, de hecho, son pruebas que no son muy caras y que se hacen en sitios de rehabilitación que están entrenados y se pueden acceder solo con el plan básico. Entonces, pues, eso nos ha ayudado a que te pueda más contar a la gente y que la gente lo conozca. Pues, mire que su respuesta me parece excelente en el sentido que es un dato de información para los médicos muy, muy valioso. Digamos, el disponer de las pruebas y saber que hay determinados códigos que pueden ser equiparables, pues, da oportunidad para poder solicitar estas pruebas. Bueno, miremos el chat. No hay preguntas. Tenía yo otra pregunta más como de la pediatría en el sentido de que hoy día es claro que el medio ambiente es el gran determinante del desarrollo de las personas y de los niños. Y cuando usted habla de que están estandarizadas las pruebas y que es una cosa excelente que a nivel mundial haya el mismo acuerdo en la interpretación, ¿cómo juega allí lo del medio ambiente? O sea, una prueba aplicada en Bogotá, en el sur de Bogotá, es una cosa a una prueba aplicada en el centro de Nueva York. ¿Cómo miden, cómo hacen, cómo logran el equilibrio ustedes de la prueba estandarizada frente a medio ambiente variado? Lo que hemos visto en la aplicación de pruebas en general en la parte de rehabilitación y habilitación es que era lo que les decía al principio. Como yo no miro la calidad de lo que se hace, sino que se hace, no importa que yo esté en Nueva York o que esté en China o que esté en apartado, en términos generales el niño está sosteniendo cabeza o haciendo cambio de cúbitos al mismo tiempo. Entonces no se mira si lo hace muy bien, o sea, no es la parte de calidad de la actividad, sino es la parte si lo hace o no. Entonces eso nos quita un poquito el sesgo, porque independiente de donde estemos, la mielinización del sistema nervioso central hace que nosotros tengamos una mielinización de tronco cerebral con todo lo que significa esa estructura anatómica para mielinizar y que en base a eso vamos a tener reflejos primitivos y respuestas adaptativas que no cambian donde yo esté solo por el hecho del medio ambiente. ¿Qué cambia donde yo esté por el hecho del medio ambiente en un momento dado? Si yo tengo acceso o no a tabletas, a internet, a teléfonos, a cosas de tecnología que puede una persona en un espacio muy pequeño no lo tenga. Pero es asombroso cómo la función motora gruesa puede ser dentro de las desviaciones estándar que tiene mucho mejor en niños que están en la selva, que en niños que están en un entorno mucho más industrializado o en civilizaciones mucho más extremas. El niño que la función motora gruesa en el niño que está menos encerrado, por decir una palabra, es mucho mejor. De hecho se ha visto, por ejemplo, que en los niños africanos el sostén de tronco que para nosotros se está dando desde el punto de vista de la mayoría de las personas entre el quinto y sexto mes está iniciando un sostén trípode y al sexto mes empieza una erección de tronco mejor en los africanos los cuales tienen que salir las madres más temprano a trabajar que cuelgan los niños en el cuello cuando tienen tres, cuatro meses y solo ese estímulo de estar colgado arriba tratando de equilibrarse dentro de la espalda de la mamá sostienen tronco mucho mejor. Entonces la parte ambiental y social y la interacción con tecnología hace que el niño pueda tener mayores cambios en otros aspectos, pero en estos aspectos motores gruesos, motores finos iniciales, donde por ejemplo en motor fino no estamos utilizando nada diferente a las cosas básicas de agarre de cubitos, de agarre de peloticas pequeñitas, nada se está evaluando con cosas de mucha tecnología. Entonces por eso la posibilidad de que la tecnología cambie ese comportamiento inicial no es un sesgo para nosotros, diferente a los que están en el Amazonas de pronto en un sitio, en una parte indígena, de una comunidad indígena o en una persona con mayor tecnología. Eso es lo que ha hecho. Toda esta comprensión que se ha dado a través del tiempo es lo que ha hecho de decirnos, usted puede evaluar función motora gruesa sin que independiente del sitio donde esté puedan haber cambios que sean significativos y que cerguen su evaluación. Muchas gracias profesora. Tenemos ya unas preguntas. Los invito a los asistentes a ver el chat. Allí está la forma equivalente del código que muy amable Catalina Ruiz dispuso para que ustedes lo conozcan. María Costanza Ramírez pregunta, ¿cuáles son las pruebas para evaluar habilidades del lenguaje y pensamiento en los primeros tres años de vida? ¿La escala abreviada del desarrollo es ajustable a estas escalas? La escala abreviada del desarrollo tiene cosas muy valiosas. De hecho, participamos en su momento en la escala, en los cambios que se hicieron para la 3. Ahí tendríamos que diferenciar dos cosas importantes. Uno, si estamos evaluando a un niño como los que nosotros ya en habilitación infantil estamos en la consulta, o sea, el niño que tiene riesgo de discapacidad o que ya tiene algún tipo de situación de discapacidad y el niño que no tiene alto riesgo y que yo estoy haciendo tamizaje. Las condiciones importantes de desarrollo del lenguaje cognitivo tienen que ser diferenciadas si las escalas son diferentes y yo tengo esas dos cohortes. Si yo tengo escala abreviada de desarrollo, ahora la 3, que somos las que estamos implementando, es una escala de tamizaje para ese niño que debe entrar a un proceso de supervisión de crecimiento y desarrollo, que lo hace el médico general, que de hecho la escala puede ser aplicada por profesionales de enfermería, que lo puede hacer el médico general, el pediatra o el fisiatra, en un entorno donde el niño no tiene riesgo de discapacidad, sino que es el niño con el cual tenemos obligación desde el punto de vista pediátrico de seguirlo en una consulta. Dentro de ese contexto tenemos que diferenciar tres cosas importantes que tiene la evaluación del lenguaje, que es la parte expresiva, la parte receptiva y la parte visual. Y sobre ese contexto nosotros debemos de evaluarlas independientemente para mirar si las tres están en buena relación o si hay algún tipo de disociación. Tengo que mirar cuánto el niño expresa, si lo que expresa es entendible para extraños, y cuánto el niño comprende de lo que yo le estoy diciendo. En eso la escala abreviada ha tratado de tener cosas interesantes en ese contexto para tratar de hacer tamizaje en niños que no tienen alto riesgo de discapacidad en el neurodesarrollo. Cuando tenemos niños que tienen riesgo de discapacidad que hay que profundizar un poquito más, existen escalas específicas, hay una escala que nosotros les enseñamos también a todos los estudiantes de pre y post, que es una escala desde hace ratico, del año 90, que fue implementada por la Academia Americana de Pediatría, que todavía está aprobada por ella y es de gran aplicabilidad y fácil de hacer, que está en los libros de pediatría en la mayoría, es el que se llama el Early Language Milestone, son la escala de hitos tempranos del lenguaje, que nos dice qué es lo que yo debo de esperar en estas tres áreas, en el área receptiva, en el área comprensiva y en el área visual. Entonces, dependiendo del tipo de paciente, uno tendría que aplicar una y otra y eso es lo que nos están enseñando los investigadores. Considero que la escala abreviada de desarrollo para niños en el seguimiento del médico general, del pediatra, no para nosotros, porque ya el paciente que nos llega a nosotros es un paciente que ya vio al pediatra, ya piensa que tiene algo de situación de discapacidad o riesgo y nosotros estaríamos obligados a profundizar la evaluación. Pero considero que la escala abreviada es una muy buena herramienta para nosotros de manera básica para el seguimiento obligatorio que tenemos que hacer de los niños en su desarrollo normal o secuencial. William Calderón dice, perdón, cuéntenos cómo medir cómo come un niño discapacitado respecto a los demás. Considera que ese ítem es de las claves en su salud integral. ¿Es diferente el abordaje gastroenterológico? Sí, claro que sí. O sea, lo primero que yo tengo que mirar es cómo está el control motor del niño. En ese contexto, tengo que empezar a mirar si el niño siquiera sostiene la cabeza, porque el solo hecho de no sostener cabeza me complica la vida. Si yo no tengo la cabeza alineada con respecto al tronco, la posibilidad de todo lo que tiene que ver con la parte de masticación de eclusión se va a comprometer. Tengo que tener en cuenta dos cosas. Uno es que la comida sea nutritiva. Entonces, en términos generales, solo me interesaría en ese momento que el niño se nutra, más no cómo se nutre. Uno. Y dos, toda la parte de control motor y lo que llamamos praxias orolingo-faciales o patrones motores de masticación de eclusión que nos entrarían a mirar cuáles son las características de cómo come el niño. Y tercero, si en el acto de comer, desde que el niño se sienta a la mesa, qué tipo de ayudas yo tendría que tener para que el niño lo haga lo más independiente posible o qué ayuda necesita para que el cuidador o algún tipo de elemento de tecnología me pueda completar ese acto de comer. Entonces, yo tendría que evaluar las tres cosas. Lo otro es que dentro de toda esa evaluación está la parte de ya patrón de glutorio cuando pasa la fase faríngea donde el niño se puede broncoaspirar. De hecho, siempre estamos insistiendo con todos los niños en situación de discapacidad con alteraciones motoras que no se nos olvide que el niño se broncoaspira y que hay veces no nos damos cuenta y que esos niños tienen complicaciones respiratorias tres, cuatro neumonías al año. Hay veces se nos olvida que lo que está pasando es que se está broncoaspirando. Entonces, es bien complejo. No es un manejo aislado. Necesitamos el gastroenterólogo pediatra, necesitamos la nutricionista, necesitamos la profesional de fono, audiología, que nos ayude dentro de todo el proceso para enseñar a la mamá como al niño y a la mamá cómo debe masticar, cómo le debe dar los alimentos y necesitamos el aporte de neumología si sospechamos en algún momento dado que puede estar broncoaspirando y necesitamos el pediatra que para mí siempre es el más importante de toda esta cadena y para mí es el primero porque él es el que debe de sospechar qué está pasando y si nos devolvemos no solo es el pediatra es el médico general y es la mamá a la mamá le tenemos que enseñar qué puede pasar con su hijo y que esté pendiente le debemos de enseñar técnicas de cómo alimentarnos es un elemento bien complejo que tiene que partir de una muy buena evaluación lo que yo les decía en lo que pasé pues al final hay mucho que hablar de cada una pero todo se convierte en un entorno corto existen evaluaciones cortas mundiales de cómo es la deglución entonces hay una clasificación de uno a cinco y yo yo ahí empiezo a ver qué tengo cómo puedo intervenir y a quién llamo todos estos niños no son de manejo de un solo profesional nos quedamos cortos y acuérdense no hay nadie más importante que la familia la familia y el niño como parte fundamental ahora cuando yo evalúo y llego hago mucha implementación de intervenciones y veo que el niño llego hasta un punto y ahí se me queda pues ya ya no sigo bloqueando más ya hago como una meseta miro que no se me vaya bronco a aspirar hago maniobras específicas con ayuda de la mamá o del cuidador para que no se vaya bronco a aspirar y de que la comida sea lo más productiva porque tengo un niño en situación de discapacidad que si no come pues se me va a desnutrir y no tiene sentido es complejo y necesitamos la ayuda de todos y la opinión de todos para poder realizar la mejor intervención con lo que necesitamos que sea nutritivo y que no tenga complicaciones respiratorias Bueno María Costanza Ramírez pregunta ¿Existen escalas que midan cómo está el niño en sus habilidades de integración sensorial tacto propriocepción y función vestibular? Sí señora existen de hecho son han habido muchas modificaciones a través del tiempo hay un entorno de o sea ha habido como dos como dos escuelas importantes de trabajo en integración sensorial hay mucho que decir al respecto de hecho hay profesionales de terapia ocupacional que solo se especializan en integración sensorial y hay escalas específicas que miden cuánto cuánto se integra el niño en sus espacios fundamentales y cuánto son de importantes para el resto de sus habilidades hay escuelas que parten de que la integración sensorial es fundamental en todos los procesos de control motor y de patrones motores porque si yo no me muevo como un todo dentro del espacio la posibilidad de que yo pueda tener un buen desempeño no existe otras escuelas que no sé que no las podemos no podemos denigrar de ellas tampoco dicen que no es tan importante pero si hay escalas hay profesionales de terapia ocupacional hay profesionales de neuropsicología que trabajan escalas específicas para evaluar cuánto el niño es capaz de integrar que si hay claro si yo no tengo una buena integración sensorial la capacidad de absorber el medio ambiente no va a ser fácil la capacidad de realizar patrones motores coordinados y orientados con propósito no es tan fácil porque nosotros no somos aislados dentro del proceso de control motor necesitamos que el músculo funcione que haya inervación e irrigación que el cerebro ordene hacer la actividad y que la actividad tenga un propósito para la cual yo quiera realizarla es bien complejo entonces como les digo hay escuelas de integración sensorial que es lo que no está muy claro las intervenciones entonces vienen sitios donde al niño se le pone colores formas tamaños etcétera o sea ya las intervenciones con tecnología no han demostrado que sean más eficaces de poner el niño a que se integre a las diferentes texturas a que se integre al juego a que mejore coordinación propriocepción y equilibrio etcétera cosas que pueden ser no solo muchas más baratas sino mejores hechas en nuestro medio porque existen en tecnología muchas cosas donde quieren vendernos la parte de integración sensorial yo no estoy ni en pro ni en contra pero la evidencia ahora no nos dice nada pero que si es importante dentro del proceso de desarrollo lo es que si yo no tengo integración no voy a poder aprender es completamente cierto y dentro de ese contexto pues la idea es que cuando se manejan programas de habilitación rehabilitación todo importa frente a pruebas que nos den la posibilidad de decir cómo estamos hasta dónde llegamos cuál es el impacto de lo que estamos haciendo y qué le vamos a enseñar a la familia porque la idea no es hacer trabajo de integración sensorial donde la mamá se queda afuera en un asiento y le trabajamos adentro en una institución yo no considero que las cosas sean así las familias son las más importantes y la mamá se debe de empoderar porque mucha parte de la integración sensorial la puede hacer mamá y familia sin problemas profesora Doris Valencia un agradecimiento enorme por haber compartido con nosotros hoy este espacio de salud un al contigo no nos queda duda que usted es realmente la maestra en estos temas y nos resta por repetir que agradecemos que siempre está tan dispuesta a colaborarnos fue un gran acierto del grupo cuando pensó que usted debía estar en este espacio y podemos decir con mucha satisfacción que el objetivo que nos habíamos fijado para hoy se ha cumplido al mejor nivel profesora Doris muchas gracias mi profe Nubia muchas gracias a ti por invitarme un fuerte abrazo gracias a todos los que se conectaron y de verdad espero que de aquí salga aunque sea dudas que yo creo que son lo más importante cuando uno oye algo que le comparte otra persona un fuerte abrazo a todos y gracias por haberse conectado y gracias a ti un abrazo por haberme invitado salud un al contigo piensa en los niños y podemos ratificarlo no solo con este tipo de intervenciones acostumbradas en el horario de las 8 sino por ejemplo hoy a las 11 hay una excelente conferencia que las dificultades de aprendizaje en casa no duelan del profesor Alejandro Calderón quedan cordialmente invitados a reencontrarnos a esa hora del día y tengan el resto de la mañana un feliz y un bienestar mil gracias a todos por favor cerrar sus cámaras y micrófonos aquí gracias m i Gracias.